amigos que tal como están bienvenidos saben estamos en un lugar muy bonito a la entrada de santa elena que donde estamos ya les indico vamos a intro bueno después de la intro hoy sí amigos vamos a contarles que nos encontramos en el centro recreativo Riviera Maya excelente vean amigos viniendo desde el redondel del bypass carretera a santa elena exactamente a un kilómetro está este perfecto lugar para pasarla en familia centro recreativo Riviera Maya dicho sea de paso toda esta rotulación que está acá de publicidad de este negocio todo ha sido diseñado en idea hemos hecho el diseño la impresión y la instalación en contacto con la naturaleza vean qué hermoso y esta es sólo la entrada vean que estábamos en entrar a un aspecto importante interesante que lo van a ver a lo largo de esto que les estoy mostrando la limpieza impecable a cualquier hora que tú vengas la limpieza es impecable este es el área de parqueo hemos llegado en un momento en una hora donde no sabemos que hay mucha gente para pues la privacidad de la gente no sea lo que queremos es mostrarles las instalaciones vean estimado visitante aquí están las medidas de bioseguridad a las entradas la entrada niños un dólar adultos dos dólares a la zona de vestidores los baños nos indica acá esta señal ética vean a también a la entrada aquí encuentras el dispensador de alcohol gel para que tú puedas pues que utilizar alcohol gel que esto sigue aquí vean es un área para que puedas junto con tu familia 246 sillas hay acá una mesa lo suficientemente espaciosa para que una familia de seis personas puedan cómodamente disfrutar de un exquisito desayuno en un suculento almuerzo o de pupusas por la tarde aunque me estaba diciendo fuera acá florcita que las pupusas a cualquier hora verdad todo tranquilo y tenemos los inflables es que muchas veces venimos a la carrera y no nos acordamos de traer inflables se nos olvida digamos tenemos las chinitas de la niña los zapatitos del niño para que puedan dar cómodamente aquí en las instalaciones la señora que siempre está acostumbrada a su sombrero el jovencito que necesita andar su su gorrita de verdad que estos son unas jardines unas jardineras que se ven simplemente preciosas preciosos estos jardines para poder disfrutar de digamos una reunión en este salón he visto cómo han desarrollado y actividades de empresas financieras e instituciones que vienen a celebrar pues actividades de aniversarios fiestas especiales verdad como celebraciones de día de la madre día del padre es un rancho muy espacioso realmente un lugar acogedor para poder disfrutar ya sea una reunión de trabajo o simplemente para disfrutar en familia amigos vean aquí está una de las piscinas del centro recreativo de Riviera Maya vean que clarita el agua que bien tratada el agua en donde por supuesto también tenemos mesitas sillitas a la orilla de la piscina aquí te acomodas para pasar un momento simple y sencillamente agradable te cuento que buscamos una hora en donde sabíamos que pues no había público esto es para que tú veas más digamos con comodidad con el esplendor que tienen las instalaciones del Riviera Maya con que les han contado que aquí hay una casa en el árbol pues no les han dado mal dato es un excelente dato si ustedes de casualidad como en el caso nuestro le agarró el desayuno la hora bueno la verdad que no lo que no sé es que nada casi verdad tenías necesidad y sobre todo porque tú no puedes andar sin desayunar que te prepararon mira qué rico qué exquisito un desayuno así en sabroso bien exquisito pero que está bien verdad un desayuno a los salvadoreños bien salvadoreño y frijoles licuados frijoles licuados cositos y huevos luego cuanto más te quiero entonces más adelantito quédate hasta el final porque al final de este vídeo vamos a conocer la casita en el árbol estos son los juegos oh miren qué bonitos estos juegos sinceramente sí que está increíble amplias amplias instalaciones está más que recomendado el centro recreativo Riviera Maya vean aquí está el honguito que cuando pues están las personas aquí en la piscina de repente el hongo comienza a echar agüita las personas lo toman como un jacuzzi en esta parte la tipo así un spa sabroso igual también toboganes puedes tomar el sol los preciosos caballitos de bar te están dando la bienvenida bueno te digo que acá puedes disfrutar tomando el sol descansando a la orilla de las piscinas también tenemos un excelente ambiente con senderos muy bien preparado para que puedas hacer una caminata en un exquisito ambiente área natural área realmente llena de muchos jardines interesante porque aquí puedes caminar acá vea qué preciosidad de sendero ah pero ustedes siguen al pendiente quieren conocer la casa en el árbol ha sido remodelada me cuentan que está pero en unas condiciones que ya vamos a ver tú que has estado acá disfrutando de la piscina te vienes por este sendero por aquí vas caminando soñadamente y allá a lo lejos ves unas escaleras y dices tú para estas escaleras han de estar aquí estas escaleras por algún propósito hacia donde me conducen comienzas a subir las escaleras y que creen nos llevan a la casa del árbol qué bonito está bueno aquí es como para que digamos se pueda venir una familia a disfrutar de un sucafecito y fíjense que el piso hoy es plafón que es un piso totalmente resistente es que me acuerdo que la casa esta antes que el piso era de madera y pues daba miedo hacer esto que ando haciendo cuando uno caminaba se movía y hoy no no se mueve desde acá tú tienes contacto con la naturaleza y aquí están las hojas de mi amado árbol de marañón y si está bien recomendada vamos a bajar de la casa del árbol que hemos compartido con ustedes de subir a la casa del árbol como la casa en el centro recreativo Riviera Maya es interesante amigos y que pues nos tomemos unos cuantos minutos y si en familia podríamos digamos utilizar un día qué bueno sería que la elección de usted amigo que nos está viendo sea llegar aquí al centro recreativo Riviera Maya es que debemos entender que un lugar que está tan cerca que está dentro de la ciudad de Santa Elena en la periferia de Santa Elena cerca de Santa María cerca de Usulután en Huayquín Batres es decir que está prácticamente en el centro de todas estas comunidades muchas veces estamos pensando que los lugares recreativos más bonitos están lejos a kilómetros de distancia de nuestros lugares de origen y qué creen nosotros como ustedes han visto hasta este punto que han llegado viendo este vídeo realmente este lugar está hermoso y vamos a echarnos un cafezazo vamos a ver si prepararon bien ya le vamos a dar el ok a las personas que han preparado un cafecito vamos a degustarlo creo que ahora producción prepárese para efecto de Rosa de Guadalupe hoy no hubo efecto pero no lo voy a decir amigos muchas gracias de verdad ha sido un enorme placer el haber compartido con ustedes desde acá del Centro Recreativo Riviera Maya Salud, Lulú